¿Qué diferencia hay entre un locador de servicios y un trabajador CAS? Mi consulta legal es ¿qué temas tributarios tengo que tomar en cuenta para formalizar mi empresa? ¿Qué puedo hacer si me niegan el libro de reclamaciones? Quisiera saber si alguna vez en mi vida hay para impuestos siendo menor de edad. ¿Qué debo pedir cuando compro en una tienda? ¿Una boleta o una factura? ¿Cuáles son las causales para desheredar a alguien? ¿Cuando trabajo, en qué circunstancias debo pedir un pago por recibo de honorarios? ¿Necesito inscribir mi departamento en registros públicos para que mi compra tenga validez? ¿Se puede ayudar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!